¿Qué tal amigos de Media Cancha? Abrimos la mesa de la polémica el día de hoy y bueno pues el Tata Martino anda de gira anda observando jugadores y para muchos esto lo poquito que ha hecho sin necesidad de jugar todavía ya es más de lo que hizo en su proceso el señor Osorio. César Huerta. Hola, ¿Cómo les va? ¿Sí es? Yo creo que sí, la previa sí. Sí. Lo que ha hecho antes de su primer partido es más que lo que hizo Osorio antes de su primer partido. Seguro. Porque el Tata está tratando de empaparse del fútbol mexicano y a Juan Carlos Osorio, híjole, yo le vi mucha, no quiero decir flojera porque es como muy fuerte, pero. Pero sí tenía flojera. No, lo vi muy cómodo, muy cómodo detrás de un televisor, supongo en su casa o no sé dónde, viendo partidos. Y sí vio muchos partidos, no te digo que no. Si es un obsesivo del fútbol, no te digo que no. Vio muchísimos encuentros que le grababan, con repeticiones, con todo esto. Vio videos de entrenamientos que también le mandaban los equipos, sí lo vio, pero en video. Y el Tata está haciendo eso mismo en el lugar donde sucede el fútbol, en la cancha. Y yo creo que no hay mejor manera de ver y estudiar el fútbol que ahí, donde se hace, en el rectángulo, porque fuera de eso, te da una vista parcial. Todo lo que puedas ver en video es una vista parcial, porque generalmente si ves un partido grabado, la cámara va detrás de la pelota. Nada más, tú no ves todo lo demás. Y muchas veces el juego sin balón es muy importante desde esa óptica. Yo creo que el Tata sí está haciendo hoy más de lo que hizo Juan Carlos antes de su primer partido. Bueno, es que al Tata no lo han nombrado embajador de nuestro país, que creo que es lo que tenía Osorio. ¿Era embajador? Sí, pues le gustaba visitar todas las ciudades europeas, llevar allá a la cultura mexicana, a platicar del mexicano. Falta que pase eso con el Tata. Yo sé que tú vas a defender Osorio. No, no, yo no defiendo a Osorio, solamente tengo una observación con respecto a estas apreciaciones. A mí me parece, verdaderamente, bueno, está bien, pero me parece de alguna manera irrelevante que el señor se esté entrevistando con los técnicos antes que conocer perfectamente desde ciertos videos parte de lo que se ha hecho o lo que hizo Osorio y después acudir con los técnicos. O sea, sí saca información, sí establece una relación, me parece que él tiene ese corte. El argentino normalmente tiene esa relación de de amistad, de vender algunos espejitos, de ir convenciendo a la gente. Sin embargo, la cancha es la que va a hablar y los convocados son los que nos van a decir qué tanto él ha visto y se ha fijado en los jugadores mexicanos. Sí, o sea, está bien que vaya, pues está bien, es parte de su chamba, qué bueno que lo hace, ¿no? Pero de ahí a que ya tengamos que decir que él es, pues claro que no, ¿verdad? Falta muchísimo. Ahora tienen dos grandes diferencias, ¿no? Osorio llegó con esa bandera de que tenía una generación de exitosos, de talentosos y de los que nunca habíamos tenido en generación de mexicanos. Y no le sirvió. Y y acá llega el Tata, tal vez con la bandera de que mira, tu generación allá quedó y yo tengo que armar una nueva y lo que venga es bueno y lo que es. Claro. También la presión de uno y otro creo que sí es diferente. No, seguro, son distintos, pero este trabajo, insisto, si nos centramos en en la pregunta específica, el trabajo previo que está haciendo, sí tiene importancia, yo yo no le quitaría total relevancia a lo que está haciendo, porque es importante conocer al futbolista, no solamente los dos o tres días que te lo van a prestar para una concentración, al futbolista hay que verlo entrenar, hay que preguntarle al nutriólogo cómo come, al técnico si se duerme temprano en las concentraciones, o sea, ese tipo de detallitos se averiguan ahí, estando estando cerquita, no en una pantalla. Sí, sí, debe ocurrir eso, sin embargo, no me parece que sea necesariamente la persona que lo haga, ¿no? Tiene un equipo de trabajo bastante amplio. Pero qué mejor si lo hace él, Enrique. De argentinos, ¿verdad? Que le dieron, que desplazaron a los mexicanos, que ha sido como siempre mi lucha, ¿no? Sí, claro. O sea, siempre a favor de los mexicanos, oye, si es que viene el técnico extranjero, que que tenga dentro de su equipo de trabajo, oye, mexicanos, ahora veo alguno de ahí que fue portero de algunos equipos de fútbol mexicano, sí, pues que estaba apoyándolo, entonces ahora ya lo veo dentro de la alineación de él, vamos dentro de su equipo de trabajo, entonces ahora ya me cae el 20 que lo estaba promoviendo, ¿no? Porque se formaba parte del equipo. Oye, me pregunto ¿por qué no hay mexicanos? Bueno, pues esos argentinos tendrán, ya tienen la información o buscarán la información para que este señor esté totalmente enterado, ¿no? Yo creo que el acercamiento de él tiene que ver, pues obviamente con usar los técnicos, decirles la clásica, pues apóyame, ayúdame, ¿no? Pues cuenta con mi ayuda, cuenta con mi apoyo, dirán los técnicos mexicanos, o los que estén encalzando los equipos, y hasta ahí. Pero lo demás, los otros detalles tendrían que ser ya con base en los seleccionados. A ver, en este caso, fulano de tal, en tal equipo, me interesa mucho saber qué come, cómo está su disciplina, etcétera, porque me gusta la forma de jugar, me gusta la posición en la que se desempeña. Igual podríamos jugarlo, y va a haber más de tres jugadores que digan, a mí me gusta más este jugador que juega en su equipo, por la lateral de la hecha, lo quiero por la izquierda. Puede ser, ¿no? ¿Por qué no? Entonces ese fue el problema de Osorio, que nunca preguntó el que jugaba a su equipo cada talo, nunca lo vio realmente que, ¿por qué tanto experimento en su momento? Todos los técnicos, todos dicen, fulano de tal juega por adelante, yo lo quiero más atrás, y lo quiero en otra posición, sí lo pueden hacer, lo pueden hacer, y lo van a hacer con usted. Está, se está, se está grabando. Sí, bueno, inteligentemente creo que el data está haciendo algo diferente a lo que no hizo el otro, y con eso termina también por, por quitarse algo de presión. Sí, yo creo que es importante porque para mí habla de compromiso. Sí, a lo mejor son detalles menores, Enrique, pero si va y lo hace él mismo, si no lo delegas y dice, no, yo quiero ir a averiguar, quiero saber cómo están los futbolistas, a mí me me dice que el tipo tiene compromiso, ¿no? Y que a lo mejor vende espejos como muchos otros, pero en el pasado hemos comprado cada espejo, Enrique, los de Juan Carlos Osorio rotaban los canijos, se me movían a cada rato los espejitos, y los compramos. Entonces. Es cierto, era el espejo de rugby, ¿no? Si este hombre viene de frente y se acerca y venga a ofrecerte este espejito, pues bueno, por lo menos está haciendo la labor ahí, ¿no? De convencimiento. Él lo está haciendo de cerca, sí. Bueno, pues como siempre, la mejor opinión la tienen ustedes. Muchas gracias compañeros. Gracias. Saludos.